Sí, si estás viendo esto en YouTube, leíste bien. Hoy te voy a contar la vez que me convertí en una leyenda de terror. Y antes de que pienses, ¿pero qué está diciendo este muchacho? ¿Acaso está un poquito loco? Déjame que te cuente. Era viernes, sí, era viernes. Y como toda historia de terror, comienza con un silencio incómodo. ¿Había una chica? ¿O no lo había? La verdad es que no lo sé. Era de esas situaciones complicadas en las que alguien te gusta, pero sabés que va a ser tremendamente complicado y doloroso, entonces no te decidís si avanzar o no. Y se generan esos silencios incómodos en los que ambos saben que se gustan. Pero ninguno da el primer paso. Bueno, cuestión. Estaba en la universidad y yo ya había decidido que no quería nada con esa chica. Sufría el pedo, no. Pero mis amigos me decían, dale que hacen re linda pareja, dale que sos el único que no tiene novia, así hacemos salidas de pareja. Escuchalos. Sí, por raro que suene, los pibes querían hacer salida de pareja. No sé qué onda, pero para mí eso ya es un hecho sobrenatural, demencial, demoniaco. ¡No, salvame, je... Bueno, creo que exageré un poquito. Pero se entiende, che. Mejor juguemos un F5 y regámonos un poco del pata de banana que le pega la pelota y en vez de hacer el gol, le pega un pelotazo en la cara a su propio compañero. No, mejor no. Pero juguemos un F5, che. Cuestión. Faltó un profe y como viajaba en colectivo y nos avisaron que faltaba en el último momento, tenía que comerme cinco horas en la facultad al pedo. Y esta chica que alquilaba sola muy cerca me dijo, venite a casa y veamos una peli. La de la peli ya me la conozco. Yo ya me veía venir lo que iba a pasar y yo no quería. Así que hice lo más adulto posible. Le mentí. Le dije que se había muerto mi abuela y que tenía que irme urgente. Gracias abuela, me ha salvado de tantos conflictos. Por las dudas mi abuela está viva y tiene tan buena salud que si le pego un tacle hoy mismo a la vieja de mierda, lo más probable es que me lastime yo y ella siga como si nada. Doy este ejemplo para dejar claro que mi abuela está sana. Jamás taclearía a mi abuela. Cuestión. Voy a comprarle una pelota a mi hermanito a un de todo por dos, que es algo así como un chino pero argentino. Esto es donde te dan la típica bolsita blanca. ¿Por qué te cuento esto? Es muy importante para la historia. Y tomo un taxi y viajo 40 kilómetros hasta mi pueblo. Llego a las 8 de la noche. Pero el gil del taxista me dice, ¡Llegamos! Le pago, me bajo. Y cuando me bajo me había dejado 2000 metros antes de llegar al pueblo. Y ahí estaba. Solo. En la oscuridad. Con el celular sin batería. No podía pedirle a mi viejo que agarre la camioneta y me vaya a buscar porque no tenía cómo. Era de esas noches en las que te pones la mano enfrente y no la ves. Bueno. Así de oscuro. Tenía dos caminos que obviamente no veía. Solo sabía que existían porque conozco la zona. Uno. Seguir la ruta. Llegar al pueblo. Dar toda la vuelta por el pueblo. Y llegar a casa. Lo que a mí más me preocupaba era cruzar por una calle donde había dos Rottweiler. Que tenían el tamaño de una vaca. Atom. Y su hermano. Y que cuando pasabas estaban ahí afuera. Esperándote. Te rodeaban como si fueras la presa. Y tenías que caminar todo derecho. 200 metros por una calle recta. Con los perros rodeándote. Gruñéndote. Babeando. Rezando. Los perros babeando. No yo. Rezando. Que no decidan atacarte. Porque nadie salía. Si querían hacerte bosta. Te iban a hacer bosta. Y la otra opción. La otra opción era cruzar por la calle que atravesaba el cementerio. Que conectaba con otra calle. Que me llevaba a salvo de los perros hacia mi casa. Pero el camino. El camino era aterrador. Aún así. Tomé la segunda opción. No. A un fantasma capaz le juegue un pvp insano. Pero contra esos perros. Cero oportunidad. Caminé forzando la vista lo más que podía. En un frío demencial. Porque era invierno. Por lo general en el campo siempre hay ruido. Incluso de noche e incluso en invierno. Vacas, caballos, grillos, búhos. Nada. Solo rompía el silencio. El poco viento que me zumbaba en el cuello cada tanto. Intenté prender el celular mientras caminaba. Prendía y se apagaba. Pero esa poca luz del logo me daba tanta satisfacción. Como cuando estás con tantas ganas de echarte un buen meo que ya no aguantás. Pero el baño está ocupado y cada segundo es eterno. Pero por fin se desocupa y podés ir. ¿Y es la gloria? Bueno, parecido se sentía. Paso tras paso. El pequeño destello me daba fuerzas. Una gota de luz en la oscuridad. Un poquito de calor. Entre tanto frío. Ah, poeta yo nomás. ¡Pum! Algo inmenso de ojos rojos justo enfrente. Me veía en silencio. La oscuridad y mi imaginación me quisieron engañar. Buscando la forma con los ojos achinados. El corazón me latía muy fuerte. Una vaca no era. Era muy grande para ser un perro. Y los perros no se ven con los ojos rojos en la oscuridad. ¿El lobisón? Dicen que se alimenta de la carne de los cementerios. ¿Y estoy caminando entre las tumbas de los muertos? No, no puede ser. Busquemos otra opción. ¡Uf! Vi que era un caballo. ¡Ay, qué alivio! Seguí caminando y por fin comenzaba la calle que me iba a llevar a mi casa. En eso pasan un hombre y su hijo, uno en cada moto. Y me ven a lo lejos todo de blanco. La pelota también era blanca. Pero estaba tan oscuro que mi cabeza no se veía. Mientras ellos pasaban, vieron algo con la forma de una persona. Caminando en la oscuridad. Aparentemente decapitada. Llevando su cabeza en una bolsa blanca. Y antes de que digas, na, 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 no puede ser. La oscuridad hace un buen dúo con la imaginación y nos juegan trucos. Y si no, ponete un rato solo en la opacidad de la noche. Donde no haya luz. Y verás. Pasó el fin de semana y pasó toda esa semana. Al fin de semana siguiente me enteré que incluso el medio local había ido a hacerles una nota a su casa. Y todo por ser testigos de la aparición del fantasma decapitado. Un espectro caminante todo de blanco. Que al volver del trabajo, Juancho y su hijo divisaron en los límites del cementerio. ¿Te suena? Yo no dije nada porque obviamente me iban a hacer una nota. Iba a tener que contar toda esta historia que les estoy contando ahora. Iba a quedar como un imbécil. Y además seguramente conociendo mi pueblo, mi querido pueblito amado. Me iba a ganar un apodo. Y si, el campo es así. Así que para el pueblo, el fantasma es real. Y se le agregaron bastantes datos extra. Como que sale a caminar por la calle del cementerio cada viernes. Que si te lo encontrás, te corre con su cabeza entre las manos. O que te decapita para ponerse tu cabeza en su cuello. Que por cierto que yo sepa, no he decapitado a nadie. Y no volví a pasar por ahí. Y obviamente no salgo a caminar por ahí los viernes. Pero bueno, muchos dicen que lo ven deambular por ahí cada viernes. Así que vamos a creerles. También dicen que si lo ves, significa desgracia. Pero esa como que no cuenta porque en el campo casi todo significa desgracia. Y bueno, así es como me convertí en una leyenda de terror.